¡Suscríbete! 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 Y nos vamos con las tradiciones de nuestra tierra de Vito En el arreo de ganados, la carrera de caballos El 5 de agosto, en la festividad de la Virgen de las Tieres El 5 de agosto, en la festividad de la Virgen de las Tieres El 5 de agosto, en la festividad de la Virgen de las Tieres El 5 de agosto, en la festividad de la Virgen de las Tieres Esban, chafi, mayu, piña, tinkarujo, zunchi Suma, chata, chuca y camuy, mantolina y quita Modesto Félix Guerrero, jampas almervílicas Suma, chata, tagi y camuy, pito, lajta y plazapi Suma, chata, tagi y camuy, pito, lajta y plaza, jamas Chay, leje, turu, pato, paipi, piña, camas Mayu, caballo y can, chata, ya guan, raro Acum, yao, modesto Félix Guerrero, de la llama Vamos, damasito, guay, yuta, tagi y su Pote, te, uru, pato, paipi, chay, yam, pi Panta y cornetapas, puanta y camuchaña Y manín, no era su muchaiqui Caita, quita, huyariz, paiqui Marcelino, sé la mesa, mi padre Y para ti, hijo, Cristo per florecela Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!